Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar con el señor Carlos Augusto Rivas acerca de sus libros, acerca de sus creaciones y un poco de literatura aquí en el Templo de Pachacamac. Sean bienvenidos. Buenos días, estamos ante el escritor Carlos Augusto Rivas el día de hoy para hablar sobre sus libros en especial de uno que se llama Lurín, entre mitos, fábulas y leyendas. ¿Cómo estás Carlos Augusto? ¿Qué tal? Hola Lurín, ¿cómo estás? Bienvenido acá al Valle de Lurín y sobre todo a este santuario maravilloso. Yo agradezco que nos hayas traído aquí, veo que Lurín tiene lugares para descubrir, tiene mucho, mucho de historia y veo que hay muchos visitantes, que no solamente hay peruanos sino extranjeros que vienen aquí a este lugar. ¿A qué crees que se debe esto? El santuario Pachacamac es un lugar de atracción turística muy grande, vienen turistas de todo el mundo, aquí vienen a visitar este maravilloso santuario que tiene monumentos históricos de varias épocas, es un santuario de peregrinación. Así se creó y así se sigue viendo a Pachacamac como un lugar muy visitado, como gente que viene de todo el mundo. ¿Qué tenemos en la parte de atrás? ¿Nos podrías explicar? Este es el monumento de la Yahuasi de origen inca. Este es un lugar que se conoció también como las mamacunas, porque aquí estaban las mujeres escogidas dedicadas al inca, mujeres que estaban dedicadas a las labores domésticas, pero también era un lugar de aprendizaje, era un lugar de conocimiento, de compartir instrucciones a las mujeres para que sepan las labores del hogar. Este se puede decir que es una de las primeras escuelas que ha existido en el Perú. Invitamos entonces a muchos de nuestros televidentes, oyentes y las personas que aman la literatura. Y mi primera pregunta sería, yo he recibido tres libros tuyos y tres que hablan acerca, uno de ellos de Lurín, uno de ellos de Pachacamac y el otro de San Bartolo. ¿Por qué has elegido estos tres lugares? Bueno, yo soy de la zona que nací en Lurín, de padres, de abuelos y todos los ancestros. ¿En Lurín? Es mi centro por donde yo trabajo y he trabajado en varios de estos distritos y he conocido de cerca la realidad de cada uno de estos distritos y he ido acumulando información y me ha servido para reconstruir a partir de esta metodología alternativa de historias de vida la historia de estos pueblos, cómo se han creado, cómo viven, sus tradiciones, su costumbre, su idiosincrasia, sus lugares. He escuchado la toponimia del lugar, he ido construyendo historias a partir también de los archivos, de documentos importantes. Es decir, todo detenido a la mano. ¿Por qué no escribir la historia de estos pueblos? Y lo seguiré escribiendo porque es una zona que tiene mucho que ofrecer y por descubrir todavía. ¿Y qué te impulsó exactamente? Entonces, el haber sido de la zona o tal vez, de repente alguien te contó algún tipo de historia cuando eras pequeño. ¿Cuál fue el impulso real? Mira el impulso, mira, en realidad uno cuando nace y está muy niño, uno escucha las historias de los padres, los abuelos, y yo, sin que se hayan propuesto, a mí me contaban historias todos los días. No había un día que no me contasen historias a mí. Historia de aparecidas, historia de aventuras, historias de carácter técnico, de la guerra con Chile, historias del santuario, historias de todo tipo. Iba recibiendo esas historias leído acumulando en la mente y los recuerdos van saliendo a partir de la escritura. Creo que la mente es algo maravilloso que registra información y uno, sin saberlo, ha ido registrando y cuando uno lo escribe, uno dice, estas historias han sucedido. Y en verdad sucedieron, porque me lo contaron desde luego. Quiere decir entonces que tenemos mucho más libros de Carlos Augusto Rivas para rato. Tenemos para que nos cuentes muchas más historias, pues desde niño, que te han contado tantas, nos vas a seguir sorprendiendo con ellas. Por supuesto, Lurín es un pueblo de historias inagotables. Hay mucho por contar acá, hay mucho por descubrir, mucho por conocer. Este pueblo está lleno de historia, hierva la historia acá. Entonces eso es algo que me deja como reto asumir nuevas publicaciones con relación a este lugar. Pero al mismo tiempo también estoy escribiendo sobre otros lugares del Perú. Ya hemos publicado algunos textos sobre el origen de Puno, el origen de Guarachirí, historias de la sierra. Es decir, estoy abarcando otros ámbitos también. Pero el tema con el que más me identifico es el ámbito de Lurín y los pueblos de Lima Sur. Yo aprecio mucho lo que haces porque en realidad tú no dejas que las historias mueran. Porque lamentablemente muchas veces por la oralidad todo eso se tergiversa y al final termina siendo simples y pequeñas historias que recordamos y que finalmente no las volvemos a escuchar. Pero algo que tú haces es plasmarlas. Y más adelante vamos a poder saber que esas historias existieron en una época y en un momento y que tal vez variaron. Pero por lo menos nosotros tenemos esa parte que escuchamos. Otra cosa que yo quería preguntarte es, tú recopilas mucho, haces mucho tipo de tomas, los temas de la oralidad, pero también te dedicas a la creación literaria? Sí, mira, en realidad toda fuente de escritura, toda historia, tiene una fuente específica sea oral, sea por escrito. Y esa fuente sirve mucho para escribir historia, para escribir literatura, para escribir ensayo, artículo. Así que la base principal de esos escritos que estoy escribiendo, que son en base a la tradición oral, historias de mitos, leyendas, así como cuentos o relatos, y así como textos de ficción, todo tiene una fuente. Y esa fuente está ahí, viva, entre la población. Y hay un dato que hay que dar a conocer. En realidad, escribir historias de vida es algo muy interesante, porque es una metodología alternativa de las ciencias actualmente. Muy poco usado en el Perú, ya que esta metodología utiliza dos recursos muy importantes, que es la subjetividad y la cotidianidad. Tal como piensa el pueblo, tal como vive el pueblo, el pueblo lo expresa sin alterarlo, lo dice sin ajustarlo a ningún interés, sino simplemente lo dice porque así lo vive y lo siente. Entonces, aplicar estas metodologías para recuperar memoria colectiva, que es la historia del pueblo, es algo muy importante, es una recreación que me puede servir bien para escribir historia o bien para escribir literatura. Ya cada tema se va a ajustar a la necesidad de lo que uno cree necesario escribir. A veces las historias nos llevan, a veces la historia mismo se ubica dentro de un contexto determinado y decimos, este tema es para un cuento, este otro tema es para una leyenda o un mito, una obra literaria de ficción. Cada tema tiene específicamente su propio género. Y este libro, Lurín, entre mitos, fábulas y leyendas, ¿para quién está dedicado? Este libro, Lurín, entre mitos, fábulas y leyendas, es un libro que se hizo pensando en la juventud lurinense, que tiene que tener una referencia para construir a partir de las historias que estaban dispersas, desorganizadas, organizarlo a través de un libro y que lleguen a ellos para su lectura, para promover identidad. Esa identidad que la juventud tiene que conocer para que tengan, estimen, quieran a su distrito. Para eso se hizo este libro. Pero este libro tiene mucho de datos precisos, yo he visto mucho incluso de relatos orales. Es que tú has hecho un trabajo de campo, tú has hecho un trabajo de investigación. ¿Cómo has hecho este libro? Mira, en realidad mi especialidad de historia, mis actividades ligadas a la educación, me ha permitido un poco la adhesión a esta ciencia que es la historia, más mis lecturas que tengo adicionalmente a mis estudios. Me gusta mucho leer e investigar sobre los temas del lurín. He comprado muchos libros de especialidad, libros de grandes investigadores, como María Rostorovsky, libros de Juan José Vega, libros de Lorenzo Huerta, libros de gente que he escrito mucho sobre el lurín. Esa fuente me ha servido también, como también me ha servido haberlo escuchado de parte de la población. Entonces, toda esa fuente es muy importante dentro del conocimiento que está por ahí y uno tiene la necesidad de darle un uso. De pronto dije, ¿por qué no escribir y reconstruir historia a partir de esta fuente? O sea, cada una de estas historias son construidas a partir de fuentes. Se puede decir que esta fuente me señala un derrotero, más o menos para identificar que estas son historias que han sido llevadas al relato, al mito, a la leyenda, a partir de fuentes precisas. O sea, no se ha tratado de inventar, sino a partir de la misma realidad recrear la historia. Y eso es lo que he hecho con estas historias. Hay dos particularidades en este libro. La primera que yo veo es que cuando yo leí este libro me acercaba mucho a los antiguos cronistas. Es más, podría decir que hay un estilo muy similar a como hacía el Inca Garcilaso para relatar. ¿Ese es un estilo que tú has creado o es un estilo influenciado directamente del Inca Garcilaso? Mira, en realidad yo tengo varias aristas dentro de mis escrituras. Hago cuentos, hago mitos, hago historia, hago historia ligada a las crónicas también. Tengo un libro que se llama Confesiones de una dama de Alcurnia, donde todos los temas están relacionados a la colonia. Entonces, para hablar de la colonia he tenido que leer bastantes temas de la colonia. He tenido que pensar como la gente pensaba en la colonia. He tenido que escribir los escenarios, los momentos importantes dentro de esta etapa y pensar como ellos también pensaban. O sea, aquí he utilizado mucho lo que significa la técnica de la Java. O sea, el escritor no debe conformarse con describir las cosas, con describir al mar, con describir a las personas, sino ser la misma persona, con su propio sentimiento, con su propia mirada, con sus propios ojos. Entonces, ser ellos mismos para que la historia sea más creíble. O sea, me preocupa que las historias que se escriban sean creídas por todos. Por eso que escribo así. Quiere decir que tú has puesto entonces mucho de tu estilo propio. ¿Y ese estilo propio está también presente en los otros libros? También están en algunos otros libros, son estilos que uno va construyendo a partir de la propia experiencia transmitida de otros escritores, que uno lee, uno aprende de ello, como dice un crítico, ¿no? Uno es la mitad, el estilo de otros, y la otra mitad es uno mismo. Yo soy así también. O sea, he creado mi propio estilo, pero a partir del estilo de muchos. Porque uno cuando empieza a escribir, quiere imitar. A mí me gustó mucho siempre Juan Rulfo, García Márquez, pero también soy un lector de la literatura peruana, de las crónicas, de la literatura moderna. Me gusta mucho leer también la historia. Entonces, todo eso me sirve para poder construir las historias. Y que se sienta que esa atmósfera de la época que yo escribo, se lo viva también. O sea, trato de que sea lo más creíble posible. Y una segunda característica de este libro es que yo pude encontrar que al comenzar una historia, tú tienes una figura, una imagen, trazos de un dibujo. ¿Eso lo tomaste como influencia de Guamán Poma de Ayala y la nueva crónica de Buen Gobierno? ¿O nació simplemente con una idea tuya? Mira, yo cuando escribo sobre un género determinado, trato de leer todo lo que tenga que ver con ese género. Con ese género. Trato de influenciarme mucho más del estilo, de los escenarios que hay ahí, de los personajes. Trato de pensar como el personaje mismo. Alguna vez he tenido dificultad, porque no siempre es fácil ubicarse dentro de un personaje que uno no lo conoció, que uno no lo ha visto, y menos si es del género masculino. Yo tuve una experiencia, cuando escribí sobre Ana de Borja, esposa de Rey Conde del Emo, Pedro Antonio Andrade Portugal, Conde del Emo. Entonces yo escribí la historia de ese gobierno virreinal, pero lo escribí desde el punto de vista de Ana de Borja, la esposa del Virrey. Cuando lo terminé la historia, yo dije, ya la terminé ubicándome en el caso de esta mujer. Tuvo que ser leído por otra mujer para que me haga la observación. Me falta el enfoque femenino. Y esa gran amiga, Marlene Gutiérrez, le puso ese enfoque. Ese enfoque femenino que hay dentro de la obra, es el enfoque, no lo tengo yo personalmente, sino lo puso ella. Pero una obra que en verdad es para que el lector lo viva como que lo estuviera viendo y compartiendo con ellos. ¿Y quién es el autor de estas imágenes que vemos en el libro? Bueno, en este libro hemos intervenido varios... En este libro, en este caso, los dibujos han sido hechos por Antonio Palomino, un pintor de la Escuela de Bellas Artes. Han sido arreglados también por otros diseñadores. Han hecho ciertas modificaciones. Mario Arrasco también es un gran pintor y pintor y dibujante también ha hecho otros textos. Porque ahí intervienen dos dibujantes. Mario Arrasco y Antonio Palomino. Cada uno de ellos tiene su propio estilo. Y han servido para ampliar este libro. Porque este libro está en su quinta edición. Su primera edición se hizo solamente con Antonio Palomino. Con los dibujos. La segunda edición... Recién la cuarta edición se amplió con nuevos textos. Hablo sobre la mitología de Dioses y Hombre en Guadalchirí. En sus cinco primeros capítulos lo reinterpreto a mi manera. La primera vez que un lugareño habla sobre esta mitología. Ya no la versión de Taylor ni José María Argueda. No la versión de otros estudiosos. sino la versión de alguien que en verdad vive en esta zona. Como se llama. ¿Y podrías preguntarnos quiénes son los tishmas y los tishmas en todo de Dios? Bueno, hay que entender que esta en que habita todos los valles de Tishmas. Llámese Durí, Chillón, Rima. Y el Inca Garcilazo habla inclusive que limita con su señorío de Chincha y hasta barranco. Ese es el ámbito de Tishmas. Estuvo en el momento, ¿no? En el momento de su inicio que es en el Valle del Rima. Quizás haya sido en la calera lo que es hoy Plaza Italia donde hay construcciones de huacas y ha, por supuesto, desaparecido pero esa Plaza de Italia pues tiene una forma trapezoidal, ¿no? Que es distinta de todas las plazas de Lima. Y este es el santuario de Pachacama aquí donde estamos. Este es el segundo momento del desplendor y de la caída de los Sismas. Lo que pasa es que los Sismas como era una etnia, un pueblo, ellos tenían sus propias tradiciones. Llega siempre a la religiosidad. Ellos tenían su propio Dios. Su Dios era el Dios Ishimai. El Dios Ishimai es el creador de la tierra, el creador del universo. Es el Dios de la noche, de las tempestades, de los terremotos. Este Dios muy adorado en el mundo andino y va a tener mucha fama a la conquista por los Sincas en 1470. Este Dios creador del mundo en Quechua pasó a ser Pachacama y con ese nombre se quedó. Pero es el Dios Ishimai, es el Dios de los Ishimai. Los Ishimai han sido una cultura demasiado avanzada en cuanto al desarrollo de diversos aspectos de la actividad cultural como la arquitectura, la religiosidad, aspectos ligados a la tierra, la agricultura, la ganadería. Ha sido un pueblo con un alto nivel de desarrollo cultural. Por eso que aquí tenemos el santuario más admirado de la costa central de Perú. ¿Tú calificas tu libro como un libro sociológico, antropológico o netamente literario? Yo lo considero literario porque yo considero que he hecho uso de temas históricos para tener el soporte de cada una de las historias y sobre la base de esa fuente histórica construir la historia literaria. Por eso que no pongo fuentes al pie de página para evitarme cualquier tipo de confrontación con los historiadores y los arqueólogos. Más bien, tomo de ellos sus conocimientos, sus escritos, la fuente que ellos nos dan para poder recrear la historia literariamente. En el libro yo encuentro mucho del mundo prehispánico, encuentro mucho de aquellas creencias, pero también encuentro mucho de sincretismo, pues en algunos casos hablas acerca del sol y hablas también acerca de la religión cristiana. Recuerdo un texto que se llamaba La muerte del sol. ¿Ese sincretismo que tú incluyes aquí es por los relatos orales que tú has escuchado o tú lo has creado de esta manera? No, mira, La muerte del sol es uno de los capítulos de dioses y hombres de Guadalajirín. Es una pequeña historia que se narra y yo lo he reinterpretado en el libro porque es una de las historias más maravillosas y mágicas que existe dentro de este mundo. El sol mágico del Valle de Purín y esta historia habla que en un momento el sol murió cinco días, Todos saben que el sol no puede morir. Imagínense, el sol se apaga y se acaba la vida. Pero, ¿cómo es que en estos relatos milenarios aparecen historias como que el sol muere? Lo que pasa es que los relatos nos dan a conocer que a través del tiempo han existido acontecimientos naturales que han originado que la tierra se ocurezca. Pudo haber sido un meteorito que haya caído y que haya provocado una nube cósmica y haya como esa nube cósmica tapado el ingreso de los rayos del sol y la tierra se haya oscurecido. Esa es una de las explicaciones también para entender cómo es que desaparecen los dinosaurios. Tu libro es para mí una joya de Lurín y tu libro tiene mucho de explicativo y mucho de histórico. La pregunta es ¿qué apoyo has recibido tú de las autoridades ediles o de alguna institución de Lurín para con tu libro? Ah, ya, bueno. En realidad con este libro yo ganó el Premio Nacional de Educación Horacio en 1993. Es un libro que ha sido editado por la derrama magisterial en su primera edición. La segunda edición lo editó un amigo de su propio sello editorial el señor Mantoja. La tercera edición lo edité yo como edición del autor. Luego he tratado siempre de las próximas ediciones que han salido también le he asumido la edición. En realidad después de las ediciones que he tenido oficiado por la derrama magisterial no he tenido más que el apoyo de algunos amigos o de algunas instituciones amigas. CPEC que es una de ellas es el servicio ecuménico latinoamericano que ellos apoyan mucho la cultura y en ese sentido agradezco a Dita Torres Ricardo una amiga vecina del origen originario de una institución que se llama CPEC ellos siempre oficiando en mis obras por eso casi en todas las obras aparece el CPEC porque ellos son muy solidarios con la cultura están muy con la educación del Distrito de Peña Sur y de Lima su vocación por la educación y la cultura es muy grande de parte de esta institución y sobre todo de su directora Valita Torres y finalmente ¿dónde podríamos encontrar tus libros? bueno el libro se puede encontrar en mil lugares librería kioscos en algunos negocios que distribuyen texto la rama magisterial es una de las instituciones que están distribuyendo el libro lo venden aparte algunas librerías en Lima también así como la librería de URIN los mercados y otros donde se está vendiendo aparte de eso es un texto dentro del gran lector de los colegios conocidos que se están distribuyendo en colegios nacionales particulares parroquiales y se requiere bastante libro para su difusión para la comprensión lectora y la quinta edición ya está a punto de agotarse hay que pensar ya en la sexta edición pues esperamos esta sexta edición Carlos ¿y qué proyectos tiene para este año? bueno yo tengo varios proyectos reeditar nuevamente La Piedra del Amor que es un libro que trata sobre leyenda de Pachacama tengo en mente también sacar una obra de Tolcaro sobre estos temas similares que yo le llamo Hermanos Hijos del Sol donde hay texto reconstruido de la memoria colectiva de los pueblos de la sierra de la selva de la costa es un libro voluminoso que amenaza tener más un movimiento pues eres un escritor multipacético vemos que incursionas en muchos lugares y en muchos estilos te deseo mucha suerte y espero que los libros sobre todo este de aquí que yo he visto y que tiene muchos otros en especial me ha gustado mucho este de aquí el del brinco espero que continúe esa difusión y espero tener noticias prontas tuyas Carlos gracias por la difusión y más bien te agradezco por esta entrevista y por supuesto la primera noticia que venga de los nuevos libros muchas gracias gracias a usted Carlos Augusto Rivas del río Rúñiga gracias por ver el video